hola chicas y chicos cómo están bienvenidos a mi canal están haciendo hoy vamos a hacer un pastelito de piña con fresa ay no me digan que no lo dejé público otra vez en serio a no sí sí ahora sí se quedó público cómo están hola manitas qué bonito ver las horas por aquí y poderla saludar en vivo y a todo color hola a las delicias de mi cocina y un poco más sandra carvajal hola buenas tardes a todas bueno chicas me voy a concentrar en el pastelito y ahorita la salud ok este pastel es como rosita y morado va a ser color morado y color rosita ok hola solecitos astre ya vi olga claudia adriana flores blond y guarrior más que detallito con norma rachel si omara vega o la manita luz santiago nereida zarita majos santos guadalupe jiménez hola maría ortega sonia gonzález guadalupe jiménez híjole manas escriben muy rápido me gusta que escriban rápido pero y aquí me pasó un accidente con este pan lo debía haber mojado hacia abajo o sea o sea boca abajo pero lo voy a dejar así ya no lo voy a mover así lo vamos a dejar tengo un problema que nunca centro los pasteles bien no importa no importa ahí voy hola cindy santiago ana garcía anabel fátima mendoza damaris cakes hola creo que si leí bien ya hice un pastel chicas les voy a contar un poquito lo que me pasó este fin de semana yo estaba no tenía mucho trabajo entonces yo dije diosito mandame trabajo y como verán si puede notar la imperfección de mi pan yo si la vi aquí pero no importa a veces pasa este yo le dije a diosito diosito mándame trabajo ándale no seas así dijera la angie no seas así porque le dije como que no más como que no más un pastel para el fin de semana o sea para el fin de semana que ya pasó le dije como que no más un pastel como que no más uno dijera la angie como que no como como así y que me manda siete o sea el que ya tenía y otros 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 seis y luego que se me olvida hornear y luego hay y luego y luego y chicas y amara vega dice den me gusta no les cuesta nada si cierto no les cuesta nada manitas aunque no les guste el vídeo ustedes denles me gusta aunque no les guste y este náyda hernández a la manita red star hola blondie warrior está saludando a jadasha por aquí anda marielena alonso hola hola ophelia salazar medina bel bel hola manita yeli hola azul que me des este pastel manita poco no logras distinguir la medida así como ves de lejos no no a ver voy a hacer un examen qué medidas este pan así como lo están mirando a ver a ver a ver no manchen chicas y yo cuando estoy viendo un vídeo digo ese ese pan es esa medida y si porque a uno distingue el tamaño de las manos la espátula y todo es un 12 y es un 12 manitas manitas ay no no sé qué pasó discúlpenme si es un 12 es un 12 aquí estoy hello vuelvan a actualizar pero aquí estoy por si se dan cuenta ahí le hizo falta poquita leche pero en realidad le puse mucha pero ya así lo voy a dejar porque ya no tengo y no quiero hacer o sea no o sea no voy a ir por un poquito verdad no voy a hacer porque ya no la usaría yo hasta hasta el fin de semana entonces no siguen por aquí chicas perdonen no fue mi intención error de dedo pero aquí estoy eh en la descripción dejé el chantilly que estoy usando aquí la receta del pan esponja que estoy usando aquí y la hoja arroz donde la compro la compran en oasis supply con su cuenta de amazon y les sale más barato porque en la compra de 50 dólares les hacen el envío gratis más aparte pueden pagar con su cuenta de amazon y ahí venden el ahí consiguen el papel foil para forrar bases ok de muchos colores y no vale ni 10 dólares y trae muchísimo trae como muchísimo hola sol sastre milagros herrera cómo están dice tati garcía hola lucerito bakery hola hola bel bel dónde anda normis pues pues en su house ahora si no no nos hemos reunido pero anda en su casa en su casa yo creo al rato la voy a ver porque tenemos práctica de la práctica del ballet flonclórico o ballet o baile o como ustedes le quieran llamar así no importa y aquí voy a estar poniendo esta foto que la hice más o menos así para tratar de cubrir lo más posible en el pastel la imagen y este pastel va a ser entre color rosa rosadito y morado por eso la base así la deje y es la foto de una niña que tiene como 12 años creo que tiene 12 años ahí dice happy birthday maria 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 ok estamos aquí como seguiste tu garganta bien manita todavía me pica pero ya estoy mucho mejor gracias gracias por preguntar a todas las chicas a miriam vásquez hola ross vargas cuántas horas tarda la imagen sin no sé exactamente cuánto tarda una imagen pero la otra vez hicimos la prueba con el pastel del bolso y tres días y la imagen sería impecable lo que pasa que mis pasteles yo procuro hacerlo el mero día cuando es pastel con imagen ya lo explicado muchos vídeos que el mero día hago la imagen digo hago el pastel con imagen el mero día ok no el mero día o en la madrugada a las 3 4 o 5 de la mañana pero que sea el mero día ok dependiendo el horario de de que los van a recoger su pastel gladi rodríguez soy mi hijo cumpleaños saludos hijo de gladi rodríguez christine cárdenas m m m m m muchas gracias le está diciendo a elena gracias y cumplo 13 dice maria m 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 no manches chicas estaba yo platicando con mi comadre que dice que hubo un choque de trenes donde ella vive se acuerdan de las trailas donde yo vivía antes que ahí ahí hubo un choque de trenes chocaron dos trenes no entendemos bueno nadie entiende como fue que pasó la cuestión pero chocaron trenes como ven ay María Ortega dice que cumple 12 años 12 años wow yo voy a cumplir yo tengo 14 y voy a cumplir 15 a ver a ver yo voy a cumplir 15 el 30 de marzo no manches mis hijos le dicen a la gente my mom sus 15 el tal día no manches hasta me siento me lo da huehuensha my mom sus 15 y yo ya mocosos me lo da huehuensha yo recién estoy naciendo ah pues yo todavía no nazco a ver mi cumpleaños es el 30 de marzo ya estamos a 20 20 a 19 chicas chicas ya llegó mi vestido ya llegó mi vestido lo quieren ver no se los puedo enseñar porque no escuché cuando me quedé dormidota no fui ni a mi cita del doctor porque hoy tenía cita me quedé dormida y no escuché la puerta cuando tocaron la puerta así es que ya llegó mi vestido pero este se los voy a deber hasta mañana dejé un mensaje que mañana lo voy a recoger yo porque que tal que vienen y otra vez me escucho aquí voy a usar la 1M de Wilton 1M de Wilton y voy a estar haciendo rosetones casi como me dijeron morado y rosado y yo ah pues ya tengo la base morada y el chantilly lo hago rosado ya vieron es la es la Alejandra Matías dice gracias solecito por tu respuesta bueno ahí voy tengo que empezar de un lado donde si así es que me va a tocar ir mañana recogerlo ya vieron ya aquí la regué entonces pues ya mañana primero a Dios se los estará enseñando o no quieren que se los enseñe a ver votos para que se los enseñe mañana o para que si se los enseñe que si o que no no porque somos 245 y nada más de 94 likes si sube tan siquiera los 200 likes si se los enseño mañana chale les estoy cambiando los likes por enseñarle el vestido no 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 que gacha soy que gacha soy que gacha soy ah ya está subiendo ya está subiendo si 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 el vestido no ya vi que las chicas no quieren ver el vestido quieren que sea sorpresa porque no están dando like ya le hallé ya le hallé a esta base chicas la vainilla es mi mi soporte mi palanca ay ya entré y te dejé mi like gracias manita no ya vi las chicas quieren que sea surprise yo solo puedo darte un like si 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 es entendible chicas está bien gracias por su apoyo me espero entonces hola Vicky R Juan Santoyo hola ya te di mi like Marta Kike de mi Kike Marta ok gracias Estefani Hernández este chantilly ya saben es casero está en la descripción como prepararlo solo lo sé lo pinté con la pintura de Hobby Lobby color neón rosita neón de Hobby Lobby ok ahí está ahí está chicas extrañaba hacerles en vivo la verdad este los videos pasados no quise grabar en vivo si grabé en vivo pero no no público porque me dolía mi garganta y dije ay este voy a estar leyendo y mi garganta me me dio pica yo también ya puse mi like dice Jacqueline Torres ya te di mi like Blondie Warriors dice ah no Vicky R dice hola Blondie Warriors ah quien más quien más quien más está por aquí Blondie Warriors dice chicas den su like que más dice María dijera Angie puras fallas puras fallas este mi teléfono ahora si se peta tío pero ya lo conecté si ven un cable atravesado por aquí es porque lo conecté ya me di cuenta que para hacer videos en el YouTube se gasta mucho la fila eh aquí estamos aquí estamos Jadasha Jadasha hola Albertina Díaz hola buenas tardes ya ahí está, ahora el otro poquito lo voy a hacer en en Purpo Purpo Morau y estoy usando la espátula de Tonya Polks Tonya Polks la que nos mandó sus espátulas Tonya Polks, vas a venir hermanita primero Dios pues sí y no, pues sí y no digo, pero a ustedes disculpen que ahí estaban escuchando a Muriel chillar pero ya se fue por allá hola, acabando de entrar hice prisa ¿en serio? ¿qué pasa? se me apagó mi celo y ya se terminó el live, no manita aquí estoy refresquenle ay, ¿por qué quedaron tan poquitas? ¿por qué quedamos está poquitas, pero en serio para la parte de arriba voy a usar la, la, esta duya de Ateco miren, yo no sé quién maneja estas, las Ateco yo, yo no las uso porque, pues no las había conseguido pero esta me las mandó Don Abel, no sé si se recuerdan ella está en Florida me las mandó de regalo es la 840 es esta, miren supuestamente son muy buenas si me gustan la verdad, si ahí voy ahí voy esta bolsa está muy ancha de arriba y hace mucho ruido hace mucho ruido chicas, les cuento que Levin ya anda nervioso porque va a cantar y está y es que ya no quiere cantar ay quiere cantar pero ya no quiere cantar ¿qué hago para que se le quite el nervio? ayúdenme pues Viviana del Carmen López Martínez dice, yo uso de esas y me gustan más que las otras gracias manita sí, están muy buenas la verdad Elena Ramírez Irma Vilchis hola dice, acerca el cake sí manita, eso es lo que estaba haciendo mi chantilly ok pintándolo, pintándolo Ana Laura Zúñiga hola saludos manita estoy en mi camino ay manita que te recuperes pronto para que te des tus buenas bailadas ay no manita que te recuperes pronto un abrazo Demi Flores hola Chemin hola, hola ¿cómo estás? Vivi Ordones hola Teresa Carrasco Antonia Paredes María Ortega Vivi Ordones pues voy a seguir Sonia Castelán aquí nada más voy a poner estas decoraciones así pero primero en toda la orillita del cake ay no vainilla ahí quédate vainilla ahí quédate bueno miren que bonitas estrellitas hace me hubiera gustado que me mandaran una foto más clarita donde no hubiera ese fondo tan oscuro porque la niña tenía era como en Halloween y tenía como negro, como ropa negra no como sino que sí y ahí está, ahí está estoy nerviosa chicas no sé cómo llegó el vestido si azul royal o azul del otro azul porque el vendedor me mandaba un color me mandaba otro y me mandaba otro y ay últimas me estresó pero no sé si sí y pues también gracias a mi madrina Viviana Mena que ya saben que ella fue la que me que me está comprando regalando mi vestido muchas gracias Dios te bendiga le voy a mandar la foto cuando llegue cuando lo recoja primero Dios y a ustedes pues se los iba a enseñar pero no, mejor no no lo quieren ver porque apenas no, no, no se los voy a enseñar o qué opinan nomás les voy a tratar de enseñar el color de un ladito de un cachito y también estoy usando el mandil que me mandó Tony Apol muchas gracias manita thank you so much ah Olga Domínguez dice que sí que nada más le enseñan un poquito del color del vestido no te rías mana eh no te rías porque eso es lo que yo quise leer nomás yo pues yo nomás traducí lo que lo que lo que dice lo que dijiste Tony Apol hola Cecilia blogs hola manita Cecilia como estás Cecilia blogs morenita how are you cocinando con Karina y más Lupita Romero Laurita Romero que diga Blondi Warrio Rosita de Olivo Neri Jacqueline Rincón Nora Almanza chicas y luego el chantilly está re bueno eh le limpio un poquito la estrellita la la duya está re bueno mi chantilly porque ya saben que no no queda dulce extra dulce empalagoso queda muy riquillo muy riconcillo ay Ligia hola Zaporcito Luna gracias gracias ahí está ahí está listo 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 quedo listo pero como me quedo un poquito de chantilly rosadito creo déjeme voy a dar un poquito y seque bien aquí voy a estar usando la Wilton 102 la duya aquí estoy viendo un disperfecto un disperfecto déjeme ver dónde más veo por aquí por aquí creo que ya este de 12 pulgadas yo lo ofrezco para 40 porciones básicamente 40 porciones pero le pueden sacar hasta más ok pueden sacar más más rebanas y ahí está medio chueco tal vez medio chueco pero ahí está y este pastelito es para la sobrina del del marido de mi tía si de vitor quien conoce a vitor bueno pues ya está listo chicas y chicos muchas gracias por haber estado aquí conmigo en este pastelito si les gustó no les gustó si les gustó jadasha jadasha muchas gracias loty warrior 40 porciones o más o más el cake y manita exactamente a 40 más o menos maría torres hola lydia lópez hola maría gracias dios te bendiga y qué pasa falta leer aquí miriam garcía hola maría ortega saludos a toda la familia manita y a don ortega y a los niños olga estrella saludos azul qué diferencia hay en boquilla metálica o de pasta manita qué diferencia hay pues no sé no sé cuál es la diferencia manita realmente no sé ni de qué me estás hablando man quiere que te diga mentiras la que se ría le doy un zapé qué tipo de papel usas para las fotos uso hoja ross wafer paper o está en la descripción chicas de verdad por favor de verdad vayan a la descripción que ahí dejé la información ya alma garcía andrea chávez hola alma montoya hola gracias ofelia salazar mariana alonso de qué te ríes mala de mi flores chicas en la descripción deje olga estrella no te rías mala no manchen chicas es que luego cuando termina el video en los comentarios me dejan unas preguntas que no manchen manita en serio que me 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 digo es bullying o es de verdad que dónde compro yo no sé qué digo bueno a poco no te dan una idea de poder ir a la tienda chequear a ver dónde encuentran algo que es tan fácil como un una manga bueno tal vez algunas que van empezando tal vez sí verdad jaquelin hola saludos es que dijiste que si se reían les tocaba sope sape manita sape no sope no no tengo ganas de hacer sopes ahorita ay ya mi let se cena hola manita cómo estás saludos saludos blanca estradas cakes y blogs pregunta este color morado de qué color es verde manita jajaja ¿vieron? mira manita eso es bullying también eh ya sé manita está como qué color es el caballo blanco de napoleón ¿no? qué color era qué color era qué pesa más el algodón o el plomo qué pesa más una libra de algodón o una libra de plomo ay Susana Smith de que te ríes eh eso es algo serio André Chávez dice que rojo rojo manita yo lo veía verde Cristina es Casey y a lobos hola dice los dos pan igual no manita el pan de abajo es este ocho y el de arriba es doce ya niñas Crazy Cat hola Gabriela Enrique hola manita ay 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 puente serio suelta la carcajada azul con confianza mano es que tengo la garganta no sé rara por eso no me puedo reír a gusto Rosy mi peor azul el saludito eres tremenda tremenda chiste chiste había una uva morada y una verde la verde dijo respira respira o sea manita estaba ahogando le estaba ahogando le estaba ahogando el aire la tica hola león hola Lidia López Alba García ahorita me estaban extrañando Chemin Crazy Cat Rosa Menjibarro hola ay Jacqueline de Luna ya pues ya ya respiren a la de una a la de dos a la de tres hola dime cuánto se vende ese pastel manita no Carmen Salinas hola bienvenida manita bienvenida Daniela Daniela Ramos aparte de tus pasteles me río gratis dice ahí les va un chiste manas porque porque el mar dice ahí les va un chiste manas porque el mar no se queda ay manas ay si ay si no sé manas ay manas no sé ahora sí ahora sí me estás alboreando ay el sol dice Tony aquí le va un chiste una vez había un gato que se llamaba chiste se llamaba chiste él cruzó la calle y lo atropelló un carro y ahí se acabó el chiste porque se murió no manas ay niñas ya 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 ok dice Lourdes Solís hola manita ¿tú sabes cómo se dice suegra en chino? este no manas a ver dilo había un pedro un pedro hay un pedro que se llamaba resistió un día se cayó y se pegó no manas no lo entendí chilínchela ay qué gachas no si hay suegra es que son un amor de Dios Christian Cage dice que metí ok no manches azul te mandé inbox a tu facebook dice Mirna 42 ok manita thank you so much 100 años después azul se acordará del chiste y morada de risa quedará sí manita ay manitas ok como más o menos cuánto se da así depende su zona manitas yo dije que ya con los precios no me iba a meter porque más o menos pueden cobrar por porción como a dos dólares a dos cincuenta hasta tres dependiendo la zona y más si lleva flan o lleva frutas es diferente el precio por eso no les puedo decir un precio exacto porque varía de acuerdo a la zona ok y porque algunas pueden usar chantilly comercial otras pueden usar pan de cajita y eso es muy distinto porque no lleva el mismo proceso el mismo cansancio tal vez el mismo casero no sé cómo explicárselos depende es muchísimo muchos detalles ok muchos detalles para empezar la imagen se cobra como a cinco y si tiene mucho color como esta en las tiendas se las cobran a diez y hasta quince dólares la pura foto ok esto es para que lo sepan a más o menos ok mira ya que linda luna te voy a regañar te voy a regañar checa la descripción manita si acá en chicago la cobran a nueve exacto porque paus case daniela trullo hola 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 shemin si chicas porque la foto es eso la foto si no tiene mucho color la cobran en algunos lugares y si checan en amazon también los precios ahí se van a dar una idea de cómo cobrar aparte la imagen ok y si tiene muchísimo color la cobran en quince dólares en walmart y en kroger en quince catorce noventa y nueve o sea por un centavo en malas taxas pues no sale chicas bueno pues ahora sí las voy a dejar cuídense mucho dios los bendiga estamos en contacto por aquí paus case shh lala rz hola hola entonces estamos en contacto ok cuídense chicas adiós gracias por haber estado aquí conmigo nos vemos adiós bye bye bye